Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a explicar este taller de asesoramiento para poder tener una plantilla tipo para poder hacer cualquier supuesto práctico de primaria. Ya sabéis que en mi canal de YouTube Docente Innovadora 5.0 tenéis diferentes temas totalmente explicados y gratuitos y diferentes recursos para la preparación de las oposiciones docentes. Comentaos que en esta plantilla que os voy a explicar paso a paso la vais a poder personalizar y los apartados que os voy a explicar son los siguientes. ¿Qué es la plantilla? La plantilla totalmente personalizada, os animo a que os apuntéis a este taller. Cualquier duda ya tenéis mi WhatsApp aquí en la página web, así que me podéis enviar un WhatsApp y preguntadme todo lo que necesitéis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!